La sorpresa fue mayúscula cuando se dieron cuenta que se trataba de un asalto. En cuestión de minutos, una docena de sujetos se abalanzó contra dos camiones que estaban detenidos en el acceso al puerto terrestre de los Andes. Esperaban sus trámites aduaneros cuando fueron sorprendidos por esta turba que buscaba la carga de los camiones, en este caso carne y arroz. Todo a la vista de los temerosos conductores que no se atrevieron a intervenir directamente. Es muy lamentable porque esto sucede cada año, no solamente por hoy en estas veces, sino es todas las veces cuando se acumula la fila por allá. Es zona de nada, estamos robando en pleno día, nos estuvieron robando acá. La bagunça está aquí ahora, coitado Cupertino, coitado. Los transportistas se quejan que los asaltos no son nuevos en las inmediaciones del puerto terrestre, sobre todo a la altura de la población Alto Aconcagua. Quebraron mi janela, robaron Cupertino, que mierda, no pude hacer nada por mi colega. Muchas veces, digamos, cuando hay corte, nos separan, digamos, y ahí es donde es el problema ese de los robos. No es posible que estemos orinando y haciendo de todo en la calle. En los tacos que hay no hay donde pararse, no hay nada. Los camioneros ya han sufrido otros atracos en la ruta, como este de octubre del año pasado en el sector del Sauce, con secuestro de chofer incluido, a metros del acceso al recinto aduanero. Están robando al camión de adelante y no puedo decir nada porque me acaban de amenazar con el arma, así que me dijeron que hazte calladito nomás. Algunos no ocultan la intención de implementar acciones de autodefensa. Denuncian la falta de control policial. Vea, 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 vea. Por lo general andamos compañeros, los cuidamos entre nosotros. Es lo más común, pero bueno, cuando te toca, te toca. No te podés ni bajar porque por ahí andan armados. No dispondremos capacidades tecnológicas como nuestros drones que tenemos como subsecretaría para hacer una vigilancia especial sobre la ruta de la cual estamos hablando. Siempre la presencia policial es importante, pero cuando reducimos todos los problemas de seguridad, si hay más o menos carabineros, más o menos policía de investigaciones, la verdad es que la evidencia nos muestra que ese no es el único camino. Los camioneros esperaron durante semanas la apertura del paso internacional, cerrado por la acumulación de nieve en la cordillera, pero una vez reabierto, los paralizó el feriado de fiestas patrias, las agencias aduaneras cerradas y el nulo acceso a las bodegas en la capital. En el momento más complejo había aquí 1.400 camiones a la espera de cruzar la cordillera. Antes pasaban, no sé, 500, 600 camiones al día, hoy día se están atendiendo en promedio 1.500. Por lo tanto, lo que ocurrió ayer implica esto, una problemática de congestión vial, de la cual se aprovecharon delincuentes para cometer dos asaltos. Es indignante y avergonzante la imagen país que estamos dejando porque no estamos haciendo el trabajo como corresponde. Una situación que los camioneros califican como preocupante, sobre todo debido a las extensas jornadas que deben permanecer en la ruta, cuando el clima impide cruzar la cordillera, o cuando el sistema aduanero nacional colapsa, quedan en la carretera a merced de los delincuentes.